Hola que tal mis toritos, los saluda Chuy el Toro Almada, su capitán de este viaje Les pido por favor que se abrochen los cinturones que vamos a tener un paseo lleno de turbulencia Lleno de adrenalina, lleno de emociones, lleno de sudor, lleno de sufrimiento, pero lleno de alegría Cuando terminen este entrenamiento se van a bajar 100% satisfecho y con una sonrisa gigante Para esta rutina no necesitas absolutamente nada más que ganas Y las ganas, ahí las traes, tú quieres cambiar y es por eso que estás aquí Presten muy bien atención como vamos a estar trabajando el día de hoy Vamos a hacer 7 ejercicios en total, 20 segundos de actividad, 10 segundos de descanso Y le vamos a dar 4 vueltas Ustedes no se preocupen si es la primera vez que entrenan conmigo, lleven su ritmo Aquí cada quien se hace la clase tan difícil como quiere No necesitamos equipo, solamente ganas Así que si es tu primera vez, grábate esta fecha el día de hoy Comenten en los comentarios y di a partir de hoy Dejo atrás mi viejo yo y me convierto en un toro Me convierto en la mejor versión de mi mismo Que aún todavía no conozco, pero estoy muy emocionado por conocerla Ahora si queridos, ya me encuentro atrás Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 Venga A un lado, hacia el otro A un lado, hacia el otro Este se llama agarra moneditas Como si se agacharan tú una moneda Nos quedamos acá abajo 1, 2, 1, 2 1, 2 Venga Eso, descansamos 10 segundos Siguiente Vamos a pasar a los burpees convencionales Los burritos 1, 2, 1 Salgo Arriba Venga Venga Hoy no vemos el pelón Muy solamente fluimos hasta que suene la campana La pelea no se acaba hasta que suene la campana Dale, descansamos Eso, eso el corazón Abajo Venga 10 puntos Contraemos el abdomen cuando lleguemos arriba Pum Pum Y estiramos por completo Espalda recta Pum Venga Vamos a pasar al cuarto ejercicio Son 7 nada más cada vuelta Cuatro vueltas Dos Uno ¡Hau! De lado a lado Este ejercicio lo puse hace mucho En una rutina que se llamaba escalera de la muerte Desde ahí No los volví a poner Los obievo en un tiempo Tres Dos Uno ¡Venga! Pasamos a los squats Vamos Cruzamos 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 ¡Muy más de troya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! Sonríe como dice tu tía del Instagram Vamos Descansamos 10 Esos 10 segundos Se van a ir volando Vamos Adominales Nos abrazamos Sin que los talones Toquen el piso ¡Venga! Abrazo Arriba Abrazo Arriba ¡Venga! 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 So Pasamos al último ejercicio De la primera vuelta Salto Dos las artijas Salto Dos las artijas Salto Dos las artijas Un salto bueno Uno bueno ¡Pum! Una buena para la cámara ¡Eso! Primera vuelta Completada Aquí la ponemos Pasamos a la ramonera ¡Fierro! ¡Pum! 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 Respirando por la nariz Soltando por la boca Cada que sientan que no puedo Decimos la frase mágica Yo puedo Yo quiero Quiero lo daré ¡Bulpi! ¡Vamos! 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 ¡Bulpi! Porque nadie los pidió Porque nadie los quiere Pues ponemos ¡Tiempo! ¡Tiempo! Los pulpi Son como los pepinillos Al principio se los quitas De tu hamburguesa Después Los dejas ¡Sale! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí cada quien se va a hacer La clase Tan difícil Como quiera ¡Eso! No me importa Ni más Una vaina loca ¡Sale! Es que me gustas Tú ¡Tiempo! 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 ¡Que queden las piernitas! ¡Venga! ¡Bulpi! ¡Uh! ¡Cállate el pibito! ¡Vamos con las sentadillas! ¡Abajo! ¡Sin miedo! ¡Bajamos! ¡Pero sin miedo! ¡Hasta abajo! ¡Pum! 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 ¡No le tengas miedo! Bajando así Si te duelen las rodillas Y eres mayor de edad ¡Adulco! ¡Está bien! ¡Cuídate! Pero si eres un joven No seas sacatón Quieres nalgas duras ¡Baja! ¡Vamos bien! ¡No! No quiero desperdiciar Ni un segundo De la rutina ¡Vaya dato perturbador! Como dice Luisito ¡Venga! ¡Pum! ¡Zop! Pasamos Al último ejercicio De la segunda nota Tengo aquí Dos pushups Lo brincamos Lo brincamos ¡Zop! ¡Venga chido! Con todo lo menos dinero Que somos toros Los payasos Eso Segunda vuelta Terminada Llevamos en la mitad Sale Hueso En este momento Es donde se separan Los toros De los borregos Muchos de ustedes Van a querer dejar La rutina a medias Pero yo no Ni tú tampoco Stop Burpees Hasta que se segue mal con Abajo Vamos Burpees Los taquinillos Del fitness Venga Venga Empares Eso Aquí Cada quien lleva su ritmo El que puede ir a mi ritmo Adelante El que puede ir más despacito Estos se ven indefensos Pero están buenos Están gordosos Lo más que pueda Hasta arriba Ya Eso Ya estamos subiendo a botas Eso Aquí está la bota Vale Venga yo quiero Venga Yo puedo Yo puedo Una más Una más Una más Una más Una más Y así nos vamos Sonó O sea que se seque mal Escuchen su música La música Su energía Y música vieja A mí me encanta escuchar Música vieja Chula Eso Pasamos A los abrazos De abdominales Vámonos 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 Claro Podemos Podemos con esto Y con más El chiste Del primer paso No te va a llevar Hacia donde tú quieres Pero si te va a sacar De donde estabas Lo más difícil de todo Es empezar Ya que empezaste Ni quien te pague Venga Descansamos Queda una vuelta más Venga Toritos Tu abuelo ya está ahí No te voy a parar Venga La meta ya está ahí Ya lo estamos viendo Vamos Vamos Ya Los demás que vieran De seguida A ti se están cansando Tú no Tú también Pero tu corazón Es más grande Vamos Vamos Tú vienes centrado En la meta Tanto esfuerzo Para rendirme aquí No 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 voy a parar Eso Descansamos Un Alguien nos dio una bolsita de agua Venimos en un maratón Tomamos tantita agua Sola de apretar Bien Los glupis Sale Vamos Eso Ya rebasaste Uno Dos Aquí viene alguien enseguida De ti Este es un maratón Llevamos tiempo En preparándonos Para este maratón Y este es el último momento De cansancio Tiempo No vamos a apretar No vamos a bajar la hora Vamos a apretar Es lo que quisiera decir Sale Venga Aprieta Ahí está tu familia En la meta Echándote porras Esas personas Que siempre han creído en ti Te están aplaudiendo Vamos toro Vamos Tú puedes Empezamos a ver borroso Estamos variados Tenemos un vómito aquí Sale Pero así se hacen los campeones En la adversidad En la pelea Vamos Uno 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 Tres Dos Uno Y acá está más cerca Checas el reloj Tus pulsaciones Venga 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 Torito Empiezas a sonreír Y decir Estoy loco Pero tú también Tú que me estás viendo aquí Somos locos Tiempo Pasamos a los abdominales Con abrazo Venga La meta ya está ahí Vamos Vamos Sabroso 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 El último tirón El último El último Salto Dos luchados Salto Vamos por ese primer lugar Salto Hay dos en frente de nosotros Vamos Solamente hay uno Ya lo rebasamos Dale No le bajes Eso 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 chingado Eso caritos Venga Terminamos Clase De entrenamiento Express Felicidades Venga Aplávate Y como siempre Te mereces una estrellita Pero espérate Espérate Me están llamando De la base de control Me están recordando Que al inicio del video Dije Que Esto sería un viaje Que se pusieran los cinturones Que iba a haber tumbulencia Ok Me están diciendo Que no era un maratón Que yo cambié los planes A último momento Y que no hemos podido aterrizar Que el aeropuerto Donde íbamos a aterrizar Estaba lleno Así que nos vamos a ir A otro aeropuerto Así que vuélvanse A brochar los cinturones Así que por cortesía De la casa Van a pasar las aeromosas En este momento A entregarles una toallita Para que se sequen el sudor Porque le vamos a dar Una vuelta más A estos siete ejercicios Los mismos En vez de cuatro vueltas Vamos a hacer cinco Venga No me tuercen los ojos Te acabo de ver Cuando me volteé Regrésate A entrenar Que queda una vuelta más Empezamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Seis Un De lado a lado Eso Una vuelta más Venga Los que quitaron este video La rutina no les va a servir de nada Porque de nada sirve Dejar las cosas a medias Venga Venga Visión túnel Eso Eso Vamos a dar todo ¡Portis! Venga ¡Venga, yo puedo! ¡Yo quiero! ¡Y lo lograré! Eso ¡Trayito de agua! ¡Sale! ¡Venga, Chuy! ¡Venga, Chuy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí podemos! ¡Venga, Chuy! ¡Una más! ¿Ya qué pasan estos? Pasó la tortura ¡No voy a parar! ¡A huevo! ¡No paré! ¡Santa ahí! ¡Venga! 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 ¡Se puede bajar el ritmo! ¡Pero no parar! ¡A luminales! ¡Vamos! ¡Dos ejercicios más! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sonría! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estamos subiendo! ¡Eso! ¡Como siempre! ¡Ahora sí! ¡El último! ¡Ya no hay sorpresas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! 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 ¡Odífono afuera! ¡Gracias por entrenar conmigo! ¡Espero que les haya gustado el entrenamiento! ¡Quedó delicioso! ¡Pero sabroso! ¡La verdad está engañoso! ¡Cuando lo escribí! ¡Tenía duda! ¡Si iba a ser difícil! ¡Intermedio! ¡Principiante! ¡Me sorprendió! ¡Me encantó! ¡Si te quedó gasolina en el tanque! ¡Repítelo! ¡No se te olvide grabarte! ¡Subirlo a Instagram! ¡Etiquetarme! ¡Y aquí voy a estar compartiendo en mis historias! ¡A todos ustedes que se graban entrenando con el toro! ¡La verdad! ¡Ustedes son mi gasolina! ¡Gracias por compartirme! ¡Gracias por ser parte de mi ejército Toritos! ¡Se los agradezco! ¡Y si él puede! ¡Tú también puedes! ¡Y para cerrar! ¡Con broche de oro! ¡Como siempre! ¡Nos venimos al piso! ¡Hacer la prueba del toro! ¡Así mero! ¡Tú donde estás en tu casa! ¡Acuéstate boca arriba! ¡Abre los brazos! ¡Y respira durante 3 segundos! ¡Y al levantarnos! ¡Tenemos que haber dejado la silueta de un toro en el piso! ¡Si la dejaste ahí! ¡Felicidades! ¡Entrenaste al 110%! ¡Y diste lo mejor de ti! ¡Ahora sí! ¡Acércate! ¡Te vamos a pegar una estrellita en la frente! ¡Gracias por entrenar conmigo! ¡Los quiere su servidor! ¡El Toro Almada! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Para ver qué locura se me ocurre! ¡Venga! ¡Viva México cabrones! ¡Pilas!